Esta mañana me he levantado ¡De locos! ¡Olé! O por ti ya no me voy contigo O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O por ti ya no me voy contigo Porque me siento aquí morir Como una fosa en la montaña O vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Como una fosa en la montaña A la sombra de una flor Así la gente cuando la vea A vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Así la gente cuando la vea Grita la revolución Y cuando el flore del partidiano A vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Y cuando el flore del partidiano Guarda para la libertad En fio pelo, en fio pelo y el amor En fio pelo y el amor La monada y los ritualeros ¡Tarán fe! Esta mañana me he levantado Como vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor En estos fiores del marquillero Muerto para la libertad ¡Olé! ¡Jumbo! ¡Y bailando! Fino fino de mesa Y un cifón Loco de la cabeza El corazón Y entonces de estrellas De león y de la farda Atraviesa la razón Y mis labios se queman De dolor Maldita luna llena Maldito el sol Maldito el sol Paro de fumar El humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar El humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Ah, 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 ah Y bailalo Y no paro de fumar Y el humo que se va al cielo Y el humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Y no paro de fumar El humo que se va al cielo Hace que se pase el tiempo Cuando lo veo volar Ah, 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 ah ¡Bailando!